que lo que mi gente bonita de este canal vamos a apostarle aquí nuestros clásicos tres mil quinientos pesos vamos a ver cómo nos va ojalá que nos vaya muy bien pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes de estar aquí ya que sin ustedes esto no sería posible y no existirían estos vídeos amigos vamos a darle a ver qué tal nos va esta vez espero que nos vaya muy bien como siempre y pues vamos a jugar a entretenernos a divertirnos un ratito a pasar el día tranquilito si siguen en vacaciones y ya están trabajando pues ni modo amigos vamos a darle que eso es lo que nos toca y lo que hagamos hagámoslo bien y con alegría ahí está amigos el mensaje del día espero no molestarlos con ese tipo de mensajes y pues vamos a ver acá ahora no sé bien por dónde irme o qué hacer esta vez voy a dejar que el juego fluya a mí lo que me gustaría es que ese de a quinientos que acabamos de mover cayera por esta resbaladilla hacia acá pero que pasara esta para que no lo regrese y la otra lo mismo pero la verdad es que están en lugares pues muy muy complicados la verdad esta es la piramide cita van a venir monedas vamos a ver no pero ya pronto van a venir monedas la verdad es que los billetes de a quinientos están en lugares muy complicados porque se dan cuenta siguen este camino los ponen exactamente ahí donde está la resbaladilla baja otra resbaladilla y miren hacia dónde va la otra ya vieron y así va miren ya vieron el camino que sigue y la de la derecha igual bajó aquí y a dónde creen que va a caer miren y donde creen que va a caer después entonces pues ahí hay que hacer algo y también hay que tener suerte para que no se vaya y que no sigan esa trayectoria pues ahí está la trampa de esta máquina verdad pero pues no importa nosotros le hemos echado y ustedes saben que podemos con eso y más aún así que vamos a ver a veces si dependemos un poquito de la suerte como en estas situaciones miren el de a mil hay derecho hay derecho que se siga y sin ningún problema ya tenemos las monedas ahí está entonces el de a mil lo tenemos bien ahí ahí sin ningún problema ahí va el de a quinientos creo que cayó mejor este que este porque se puede saltarse esa resbaladilla pero vamos a ver no hay nada seguro amigos así que cada vídeo aquí es diferente como las partidas de ajedrez que es muy difícil que una partida se repite casi imposible aquí pues también verdad no hay dos juegos iguales siempre pasa algo siempre hay algo curioso divertido extraño afortunado o tan solo en cómo acomodan la máquina para que esto sea totalmente diferente vamos a tirar por aquí tantito más para que ahí está eso para que empiecen a fluir los billetes vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo va vámonos a ver ahí va otro más bien por el medio el de a mil que siga que siga por el medio el de a mil sin ningún problema bajando acá hay baros de a doscientos ahí está dale a ver ahí va el de a quinientos miren ahí va el de a quinientos vamos a ver qué hace si cae para la izquierda que caiga bastante y si no cae se siga derecho porque si no ahí viene, ahí viene a ver con ese tiro ahí está exactamente en la resbaladilla que va hacia dónde ya lo sabemos todos hacia la casa de ese duende hacia la alcancía o hacia la ganancia del dueño vamos a ver ahí nuestros primeros premios ya por la derecha aquí ya nuestros primeros premios y aquí bien ahí está tenemos el primerito el primerísimo que es un billete de veinte pesos ahí está ya tenemos aquí el primer premio muy bien muy bien muy bien miren voy a aprovechar que iba a aprovechar que el de a doscientos estaba atorado para bajar el de a quinientos pero vean de repente se fue de repente se fue entonces la táctica esta vez no va a funcionar no podemos hacer el sacrificio de billete que ya lo hemos hecho antes aprovechamos el billete que está ahí y lo ocupamos como sacrificio para bajar el billete grande que caiga encima de él y que a su vez venga hacia acá ya lo hemos hecho antes y si nos ha funcionado pero esta vez el de a doscientos se metió demasiado rápido de hecho justo cuando estaba hablando de él pues se metió así que pues vamos a ver ahora sí que probar suerte no hay de otra ahí va eso ahí viene el de a quinientos vamos a ver vamos a ver y también vienen dos premios ahí está el de a cien de aquí ya es nuestro eso hasta premio doble nos sacó muy bien vamos a recoger los amigos a ver dos billetes de a cien doble de a cien muy bueno a ver entonces el de a quinientos sigue ahí este de acá va derecho a la siguiente resbaladilla suerte van a ver tenemos que tener suerte tenemos que ser optimistas y que caigan muy bien ahí va eso vamos vamos a ver cómo afrontamos esta situación ahí va poquito a poquito a poquito a poquito bien a ver ahí si debe de aventar ah no creo que el cayó fue el de a doscientos vale voy a levantarle también un poquito por acá a ver bien eso ahí está eso buena el de a quinientos muy buena ahora debemos de evitar que se vaya hacia la izquierda ahí donde está está bien ya nada más hay que evitar que se vaya hacia la izquierda y con eso con eso ya la hicimos a ver a ver bien más monedas más monedas a la izquierda de a quinientos a ver ahí que hace eso cien por ciento para adelante con la probabilidad de que caiga el billete de a cincuenta con esa probabilidad de que caiga el billete de a cincuenta y pues de plano lo empuje le voy a tirar tantito por la izquierda obviamente también sin descuidar el de a mil ya esto se pone como me gusta esto se pone emocionante muy bien vamos a ver ahí está el de a veinte Kai eso monedas para el de a quinientos y lo hicieron más a la derecha ese está preciso está perfecto ahí está bien ahí está ya van a bajar el de a quinientos de acá y uno a ver vamos a ver vamos a ver ahí está premio aquí uy 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 cerca bueno vamos a continuar con el de quinientos de la derecha va vamos a darle de este lado tenemos varios premios viene viene a ver buena caída ahí queda la fuerza eso ah perdón baja y igual ahí se quedó la fuerza vamos a esto del lado izquierdo en lo que se acomodan como que en dos tres movimientos de la máquina de ese de va y ven siento que ya se acomodó ahí está bueno aquí a ver sigue eso uy si cayera este de a veinte y empujar el de a quince para allá estaría muy bien vale ahí está el de a mil empujando el de a quince el de a cincuenta perdón bien y con varias monedas todavía el de a mil viene y viene tranquilito despacito obviamente lo estamos cuidando igual ahí está hace el de a quinientos hace el de a quinientos que aventó hace ratito nomás que nos lo saqué aquí está miren perdón el de a cincuenta el de a cincuenta ojalá fuera el de a quinientos pero el de a cincuenta eh una disculpa ahí va vamos pues ya tenemos ya viene la lluvia de premios ahora la bajamos pues clásica sin querer así pareja no nos fuimos de un lado ni de otro la bajamos pareja para que de aquí en adelante desde este tiro en adelante ya empiece a caer todo ahí va eso ahí está viene a ver a ver empujan de a cincuenta para que empujen de a quinientos buena buena lo dejó ya en la orilla además el de a cincuenta está así en modo horizontal para que cualquier moneda que le caiga empuje miren ahí va la muestra va la muestra va la muestra así no cayó a ver ahí va ahorita vamos a esperar a que llegue uno quiero que vean como cuando el billete queda así la primer moneda que le caiga atrás lo empuja pero si viene si le caen más no que mejor que mejor a ver ahí va ya se está despertando la máquina buena a ver cuidamos el de a quinientos de la izquierda también a ver que hace pendiente de todos los billetes al parecer ya va a caer aquí miren atrás del de a cincuenta miren como empuja bien todo bien bien empuja bien hacia adelante y si le tiramos del lado izquierdo y la fuerza nos llega hasta allá que mejor ahí está ya ese billete inaugura la lluvia de billetes que va a venir a ver vean vean lo que les digo les dije que ese billete inauguraba la lluvia de billetes que ya se aproxima aquí es donde viene lo bueno amigos muy atentos no le adelanten porque viene lo mero bueno de este video ahí va ahora si van a empezar a caer los billetes los billetes grandes de todo de todo aquí se va a ver si vamos a ganar o vamos a perder el de 500 se fue directito para allá de plano se fue así super super directo no os preocupéis ya que todavía tenemos el de 1000 y el otro de 500 pero se metió bastante bastante voy a procurar vaciar la máquina porque ese de a 500 fue una gran pérdida de verdad no creí que fuera a caer así tan directo ahí al agujero pero pues bueno no pasa nada tenemos acá otro de a 500 otro de a 1000 ahí va vamos vamos a darle vamos a darle del lado izquierdo buena bien bastantes monedas tiró hasta el de a 200 buena buena ya no pudo resistir más ese billete que desde hace rato quería caer y vean la máquina se activa la máquina se activa que billete cayó fue uno de a 100 muy bonito uy perdón por tapar ahí pero cayó el de a 20 una disculpa no me fijé en realidad ahí va la 20 y otro de a 100 por acá haciendo que el billete de a 1000 quede ya super cerca de caer super super cerca excelente vamos eso a ver este que empuje 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 empujó bien el de a 500 a ver ahí empuja más el de a 500 buena muy bien antes de que se fuera más para la izquierda el de a 500 nos cayó perfecto vean 500 pesitos muy bien pues ahora vámonos por estos por estos y por ese de a 1000 aún todavía falta billetes por ganar vamos a ver ahí va por la derecha una moneda movió bastante una moneda les cayó y casi tira premios quiere decir que ya la máquina de ahí está demasiado llena eso otro de los 500 aquí diciendo presente miren aquí cayó este el primero de los 200 es que cae así que ahorita van a caer los demás bien eso ahí viene ahí viene esta lluvia de billetes ya eh cada vez se acerca más y más ahí está comenzamos con ese de a 100 ahorita lo muestro de un momento aquí sigo tirando para que no se me alente la máquina ahí está aquí está el de a 100 vamos a esperar a ver si no tira nada esperen esperen para no atravesarme aquí está miren aquí está el otro de a 100 estamos esperando la caída del de a 1000 y todos los demás los 200 que ya en la suma ay como nos ayudan como nos ayudan junto con los 40 pesos bueno trae 39 monedas de a peso entonces junto con los 40 pesos que redondeamos de cada billete pues ya es algo ya es algo ahí va ahí va también esperando ya el de a 1000 esperando el de a 1000 se movió se movió el de a 1000 ahí viene ahí viene vamos los de a 200 ahorita están hay 1 2 3 4 5 6 de a 200 uno de a 50 y uno de a 100 que aún podemos sacar y pues por supuesto el billete grande el premio mayor el de 1000 pesitos vamos a darle a ver ahí va ahí va que buena cascada de la derecha avienta los de a 200 muy adelante y nos tira el billete de a 50 a ver por la izquierda vamos a ver que hace ahí cayó ahí se paró la fuerza y pues con otro billete de a 50 ya en la bolsa bien no más eso está jugando el de a 200 viene hacia adelante y hacia atrás se hace hacia adelante y hacia atrás no puede salir de ahí necesita una buena cascada que lo aviente ahí está bien le voy a estar le voy a estar dando de este lado sobre todo por el de a 1000 porque no quiero que se vaya más hacia la derecha y si le tiro de este lado puede que se venga hacia acá entonces ya nada más que baje el de a 1000 y ya le empiezo a tirar mucho más por la izquierda buena a ver si mueve el de a 200 no lo pudo mover no lo pudo mover tiré una moneda tiré una moneda para que fuera certero seguro y se encimó miren mejor estos que 3 de 3 cayeron bien igual 3 de 3 a ver viene ahí está empuja corre peligro el de a 200 porque se está yendo hacia la izquierda y eso es algo que no queremos en realidad el de a 200 está en riesgo buena ese ya cayó a la izquierda también se hizo una avalancha y eso fue lo que pasó amigos ya tenemos otro billete de 200 pesos muy bien ya saben 200 pesos más o menos más o menos 10 dólares ajá porque sean 11 o 12 pero más o menos 10 dólares ahí va eso uy creí que el de a 1000 venía ahí creí que el de a 1000 venía ya con ese tiro porque en realidad está súper súper cerca ya de bajar ahí va vamos a darle ya un tantito por la izquierda a ver qué hace bien eso uy creí que ahí arrojaría el de a 1000 de verdad de verdad que lo creí ahí está no ya el de a 1000 ya se subió a la pestaña ya pasó los obstáculos que tenía que pasar ya nada más está a la espera de una moneda que puede que sea esa que llegue y lo saque de su equilibrio para que caiga de verdad que está a una moneda que le caiga atrás solamente lo que necesita es un solo empujón y va y va a caer primer moneda que le caiga atrás y cae a ver ahí va pensé que iba a ser ahí ahí va ahí va al de a 1000 al de a 1000 eso se cayeron bien uy super super cerca super cerca de verdad amigos vamos a darle buena eso ay 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 a ver espérenme se atoran aquí las monedas ahí está ya le voy a sacarlas ahora sí ahora no me acepta ni una una de 6 tuve que echarle 6 para que me aceptara una sola eso me desconcentra bien ahí está ya agarró bien ya agarró muy bien vamos a ver a ver ahí está atrás del de a 1000 uy 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 se encimó se encimó y me regalan monedas que ya estoy necesitando vamos a darle buen tiro bien perfecto perfecto vamos a seguirle dando a ver a ver bien 4 de 4 caen bien ahí está el de a 1000 ya está ya está ay se sigue salvando se sigue salvando por poco se quiere hacer el difícil ese bonito billete de mil pesos pone pero si resistencia bien ahí va uff vamos vamos tiranos monedas tiranos monedas aunque sea no sé por dónde echarle a ver por este lado bien ahí va por el medio ahí va ahí va y pensé que por el medio iba a caer pero ya ya está este montecito que va a hacer que caiga el de a 1000 ya lo vi ya lo ubiqué su tiempo está contado ahí es uy no cayó exactamente atrás y este de a 200 está bien metido esta va a estar bien difícil de sacar este de a 200 vamos a darle tanto por la izquierda va aquí tenemos todavía varios billetes incluso de 200 vamos a darle eso a ver que hay ahí un muchachito bien sigue ahí vienen ya viene toda esta lluvia de billetes de acá que en sí son 5 pero son muy muy buenos ahí está el primero ya no pudo resistirse más y es un bonito billete de a 200 pesos aquí está vamos a darle creo que no cayó nada bien me distraje eso sí como se está poniendo el de a 1000 complicado complicado lo bueno es que está en una posición perfecta casi es imposible que no lo ganemos pero se está poniendo complicado creo que ahí es ahí es claro que sí ahí va a ser no 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 ese de a 1000 ya se puso complicado su grado de dificultad fue grande ahí está un tiro un tiro doblecito caen bien siguen aventando monedas bien ya que bajen para eso de acá de los de 200 3 de 200 y uno más allá bien que nos van a servir sobre todo por la pérdida del billete de a 500 el que se fue a directito a la casa del duende no lo tuvo que jalar solamente él se echó el clavado así directo entró pero sí directo uy 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 no 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 buena bien ah una moneda atorada cayó de la nada ahí va el de a 500 me sorprende que no haya caído no haya caído de verdad me sorprende ahí va por la izquierda buena ahí tenemos otro de a 200 bien preciso bien listo ya cayó a ver aquí que le hacen el de a 200 nada no estamos haciendo nada aquí está otro premio más muy bien amigos ya llevamos varios premios está excelente de verdad súper excelente bien eso uy pensé que iba a quedar todo este todas estas monedas y dije ya estuvo con el de a 1000 pero aún no amigos vamos a ver vamos a darle dónde está dónde está la moneda que me va a tirar este de a 1000 aquí está miren aquí está es esta uy a ver oh no fue no fue no fue pero vaya que nos dio más monedas muy bien por eso y el de 1000 se mueve y gira y ya está cada vez más cerca cada vez más cerca solo que se acomode esos que tiene atrás ahí va miren el de 1000 ya me está preocupando por qué no sale ya me está preocupando de verdad que no sale se pone muy rudo a ver ahí está a ver a ver a ver vamos a ver otro tiro fuerte otro más ahí está uy uy viene viene vamos a ver nos tiró dos monedas hay que echárselas de nuevo al final se puso ruda la máquina se puso ruda pero podemos con eso y con más aquí si se puede si podemos ahí está ya está el de 1000 eso por fin cayó miren tenemos ya el billete de 1000 pesos perdón el premio porque es billete son dos dos de a 500 que nos dan la suma de 1000 pesitos y ahora sí vámonos recio y con todo por la izquierda amigos vámonos por esos billetes de a 200 y todavía el de a 50 vámonos sigue que siga la fiesta de tragamonedas bien ahí va ahí va ahí va eso a ver va va sigue uy 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 pensé que iba a caer más ahí está ya se acomodó uno a otro más ahí está vamos a seguir tirándole porque esos de a 200 no van a caer solos ahí está uy casi viene desde aquí una cascada casi casi el primero que va a caer no sé si va a ser el de a 50 o el de a 200 vamos a ver ahí está buena ahí está ya vienen ya están viniendo y se están acercándole voy a echar un tiro a la derecha para ver que hace este de a 200 sirve que dejamos que se acomoden del lado izquierdo vamos a ver si es posible sacarlo o no es posible vamos a ver se mueve no se mueve monedas ya me dio muy bien a ver siguen cayendo empújale y no ya no le empujó tanto vamos aquí 1, 2, 3 eso otra más ahí está a ver a ver a ver tiren, tiren, tiren uff uyuyuyuy uyuyuyuy vamos a darle vamos a darle es que no se acomodan bien vamos a darle lo que sea de una en una para que se acomoden ahí está ahí está ya se van acomodando poquito a poquito Entre cada va y ven De la maquinita Eso, a ver, creo que ya Vamos a ver Uy, no, se volvieron a encimar Se volvieron a encimar A ver, vamos a darle otro Ahí está cayendo ya Eso, buenas monedas que me da Uy, aquí están súper encimadas Cómo le haré, cómo le haré para Para cortar eso, esa racha de encimadas Vamos a ver, yo creo que le voy a dar del lado derecho Yo creo que le voy a dar algo recio del lado derecho A ver qué pasa A ver, ahí está, ya están cayendo, eh Ya están cayendo, hay que se acomoden Mientras veas si puedo sacar el de a 200 también del lado derecho Igual hay monedas que me regalen por acá Entonces, por acá hay unas monedas No sé si se vean Aquí están, miren, estas monedas de aquí Son esas Ahí va Ya están cayendo por la izquierda solitas Ya se acomodaron, se me hace Buena Buena, buena, que me regalen monedas Vamos a ver, ahí va, ahí va Eso Uy, 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 ese de a 200 ya estaba que caía, eh Se movió, pero más que movió, más que moverse Serpenteó, de verdad Parecía una viborita No sabía si bajar o no bajar Y al final pues se quedó Bien Buena Ahí está Ay, me bloqueé Quedan las monedas Aquí está Vamos a darle Otra más A ver A ver, sigue Ahí está Cascada A la izquierda A ver, viene otra Viene otra Uy, el de a 200 se quedó A puntisísimo de caer Está a nada Este es de la derecha El que sí cuesta muchísimo trabajo Pero muchísimo, eh Está costando muchísimo Eso Ya nada más estos tres de acá Y ya estuvo Va Vamos a darle Se puso buena la pelea La verdad Se puso buena la pelea Contra la tragamoneda Se aferró el billete de Amiel Muy bien Muy bien se aferró Y pues acá Ahorita estamos en eso Vamos a darle Bien Una moneda acomodada Ah, pensé que iba a tirar Amigos Saludos a todos los que Nos ven en televisión Ya que son los más O sea Que nos ven más gente Por televisión Que por celular O laptop Ahí está Amigos Un billete de a 200 Porque en televisión Se ve Súper, súper bien Y hay Muchas gracias a todos Estos que en el en vivo Se conectan por televisión Y en celular Para estar comentando En el celular Y estar viendo por la Televisión Les agradezco Muchísimo Buena A ver Vienen monedas Viene, viene Cae, cae Ahí está Todavía 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 podemos sacarlos Vamos a ver Va otro más Porque cuando aviento De una no caen bien Y luego después aviento más Ay, estas tampoco Cayeron bien Eso me pasa por andar Diciendo Buena Gracias Ahí está Bonchecito Uy, uy, uy Cerca, cerca Cerca Lo bueno que ya tenemos Aquí una acumulación De monedas Que cuando caigan Nos va a dar Otras tantas Muy bien, eh Nos va a dar Otros premios Más bien, eh Ahí está Ahí vienen, ahí vienen A ver Creo que es ahí Uy, uy, uy Muy levantadas Las cejas de abajo Aumenta la dificultad Pero pues entonces Vamos a tener Que seguirle dando Ya nada más Estamos por esas A ver Bien Eso Buen bonche cayó Buen bonche Se liberó Pero aún así Le falta más, eh Ahí está Ya el de a 200 Ya brincando La pestaña Ya, ya, ya No hay que dejar De echarle Para que no le dejen De caer Y ya no se regresen Que en cada Va y ven Caigan Aunque sea Por dos monedas Eso Ahí va Ahí va Ahí va Ay, el de a 200 Está a nada De verdad A nada de caer Ya solo nos quedan Bien poquitas monedas Déjenme les muestro Todas las monedas Que nos quedan Va Miren Son estas Solo nos quedan estas Con estas Tenemos que ganar Y bueno Las que nos caigan Pues se las voy a volver A echar también Verdad Vean Así como esas Uy Fueron como 7 Muy bien Bien Ahí va Ahí cae Cae Eso Ya estamos próximos Si nos alcanza, eh Si nos alcanza Miren Y nos quedaron estas Y ahí viene el de a 50 Muy bien De repente La máquina se puso Pero si Activisísima, eh Activisísima Aquí está el de a 200 Que nos acaba de caer Y pues miren ya Son las monedas Que me quedan Para echarle Para el de a 50 Vamos a dejar Que ahí Que se acomoden Vale Si no caen con esto Pues ya Ahí lo dejamos, eh Eso Buena Bien 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 Ahí está amigos Pues vamos aquí A hacer la cuenta Ya nada más Me quedan 4 monedas Vamos a ver Que hace Pues vamos a echárselas Dos tiros, eh Dos tiros dobles Vámonos Aquí se acabó Esto amigos Ah, no Me tengo unas Aquí abajito Últimas Creo que no va a ser Necesario Ojalá que no No está dando Más monedas Últimas Ya Ahí está Ahí está Ahí está amigos Si cayó al final El billete De a 50 Y es el primero Pues que vamos a poner Aquí Para la suma Amigos Ya saben Vénganse Y saquen Sus calculadoras Ahí está Otro juego Más Perdimos El de a 500 Sacamos Otro de a 500 Y de a 1000 Sacamos Dos de tres Premios mayores Este de a 200 De plano Ya no se pudo O sea Así ya De plano No se pudo Y no se pudo Ahí está Los de a 100 Los de a 100 Ya están Vamos a ver Aquí Los de a 200 Ahora Otro más Otro más Otros dos más Muy buenos Y pues Solo nos llevamos Estos premios Mayores Muy bien Pudo haber Sido peor Amigos Aquí está La pirámide De premios Ahora Chequenle 1000 1500 2, 4, 6, 8, 10 Más 1500 Más 1000 2500 2700 2800 2900 3000 100, 200 300, 400 510 Si 3510 Uy, 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 uy A ver Si eh 1500 2500 2500 2700 2800 8, 9, 9, 6, 3,000 3510 Uy, o sea que nuestros premios fueron los que venía adentro amigos Ahí está Por lo menos pues No perdimos amigos Gracias por estar aquí De verdad Dale tu like amigo Saludos Y Bye Bye Run Adiós 5, 2, 3, 2, 3, 2, 1 5, 2, 1 및